Vamos a continuar con este hermoso homenaje, Víctor Jr. Magallón, y bueno, pues tenemos el gusto de recibir a uno de los grandes exponentes de la música regional, es Julián Quiterio y los primos de Huehuetán. ¿Qué te parece, Víctor? Julián, adelante de una mano. Buenas tardes, buenas tardes de antemano, muchas gracias. Gracias de antemano, Víctor, por esta gran invitación, por invitarme a participar aquí en este homenaje de unos grandes, grandes músicos que tuvimos ahí en nuestro pueblo de Huehuetán, que siempre yo le he nombrado mis maestros, los magallones, y que Diosito Santo me los tenga en su santa gloria. Aquí estamos contigo, Víctor, y ya sabes, somos la misma gente y estamos para apoyarnos, y gracias por la invitación. De la música de los primos de Huehuetán, es una canción muy hermosa, ¿cuál es, Víctor? Esta canción la grabaron en 1985, se llamó La Tristeza de un Cumbiambero. Hay que disfrutar de la buena música, vámonos. Gracias. El Cumbiambero está muy triste, porque su cumbiamberita se ha ido. Y díselos que la han visto, a su cumbia del tambor, que su morena se ha ido, que en verano está su amor. Hay donde estará, hay cuando vendrá, mi linda cumbiamberita, hay donde estará, hay cuando vendrá, que yo me muero sin ella. Hay donde estará, hay cuando vendrá, mi linda cumbiamberita, hay donde estará, hay cuando vendrá, pa' que me aliguen mis penas. Y el saludo es recordando a los grandes magallones, sí señor. Cura al hombre, cura al hombre. Gracias Julián, por esta participación. Gracias a ti por la invitación, Víctor. Gracias. Los mandados de espalda y los magallones. Muy normal. Fueron mis maestros, gracias a ellos. Gracias a unos grandes músicos, los paisanos. Fueron mis maestros, gracias a ellos. Fueron mis maestros, gracias a ellos. Y dicen los que la han visto, llorando su pena amarga, porque ella con su garganta, se va a tomar a las barras. Música Ay donde estará, hay cuando vendrá, mi linda cumbiamberita, hay donde estará, hay cuando vendrá, que yo me muero sin ella. Ay donde estará, hay cuando vendrá, mi linda cumbiamberita, hay donde estará, hay cuando vendrá, pa' que me alivie mis penas. Música Y arriba mi pueblo, que es huehuetano, Víctor Junior, Pagallón, dale. Fueron mis maestros. Y la gente, de Cuauhtémoc, Guerrero. Y ya estamos de regreso y bueno, tenemos que agradecer a nuestro amigo Julián Quiterio de Los Primos de Huehuetán. Muchas gracias Julián Quiterio por interpretarnos esta canción de Los Magallones. ¿Qué se siente al estar en este escenario? Un placer, para mí un placer y gracias a Víctor por la invitación. Gracias a Víctor por haberme invitado. Yo agradecido porque fui muy pegado a los señores Magallones. Por eso donde quiera los nombro mis maestros. Yo anduve con ellos de chico. Allí fue la primera canción que ensayé con ellos para cantarla en una boda. Y mi abuelito en paz descanse, fue el patrocinador de ellos de inicio, cuando ellos iban a iniciar. Él les compró unos instrumentos y lo querían bastante mi abuelo en paz descanse, Alberto Quiterio Aladez. Y de allí me recomendó a mi abuelo con ellos. Ya después, pues ya hice mi agrupación. Gracias a los Magallones. Que Dios me los tenga. Esa es santa gloria. Gracias. Es lo más hermoso, ¿no? Gracias, Julián, por aceptar esta gran invitación que te hice. Un homenaje a mi padre, Julián Magallón. Mi tío Nacho, mi tío Antonio. Y pues bueno, no queda más que agradecer. Sí, gracias. Los Nachos también están contentos. Gracias a todos los compañeros músicos, a todas las agrupaciones que están participando. Gracias por apoyar aquí a mi paisano, mi primo, Víctor, el Junior Magallón. Y siempre para adelante, como dicen los primos. Y como dices tú. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí va la lumbre! Ahí estuvo la participación de Julián Quiterio y los primos. Sí, gracias. Tenemos que seguir, Víctor Junior. Vamos a continuar con más música para seguir delictándonos en este homenaje a los Magallones. Claro que sí. ¿Qué te parece? Vamos a invitar a mi amigo Sergio y a los Teclitas Junior, que van a estar con nosotros también. Claro que sí, Víctor. Continuamos.